Una caja para cuidar, jugar y aprender. El Ministerio de Educación ha repartido por todo el país una caja muy especial. Se llama la Caja Cuidarte y adentro tiene juegos, consejos, propuestas y actividades para que todos los padres, abuelos, tíos, hermanos, maestros y en general todas las personas que tienen a su cargo niños o niñas menores de 5 años, descubran prácticas de cuidado que potencien su desarrollo infantil de manera integral. La Caja Cuidarte está compuesta por materiales educativos que abordan 17 aconteceres de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Comer, explorar, bañarse, enfermarse, llorar, jugar, dormir y despertar, tener pataletas, vestirse, ir al baño, salir a pasear, preguntar, pelear con los hermanos, descansar, regar o desordenar, ver televisión y también el sospechoso silencio de un niño. La idea es que esos materiales fortalezcan el rol de las familias y los cuidadores y sean utilizados como guía orientadora o como material de apoyo en procesos de formación y acompañamiento. Si todavía no conoces la Caja Cuidarte, puedes consultar su contenido y sus propuestas a través del micrositio en la dirección de primera infancia del Ministerio de Educación en www.mineducacion.gov.co o directamente en www.colombiaaprende.edu.co Aprovecha esta oportunidad de hacer que los niños y niñas tengan un desarrollo adecuado, lleno de cariño, creatividad y alegría.